Todo el profesionalismo del ballet teatro de Rostov quedó en el Cascanueces, quienes sortearon varios obstáculos en el escenario para brillar y dejar grato sabor de boca entre los asistentes a la puesta de escena del tradicional cuento de temporada. Con una versión resumida de lo que es el original cuento navideño, los espectadores apreciaron la carencia y el poco manejo del escenario de algunos bailarines, excepto por los artistas principales, como la bailarina que interpreta a Clara, el Cascanueces o el Rey Rata. Quienes demostraron que se diferenciaban del resto de la compañía. Inducidos a bailar en un espacio pequeño, comparado con los escenarios a los que están acostumbrados, fue la causa que algunas personas atañieron a la constante serie de equívocos que cometieron los danzantes rusos. Un momento importante que logró salvar la puesta en escena fue cuando presentaron las danzas de los países, coreografías donde se presume el talento de los bailes españoles, chinos, árabes y rusos. ¡Gracias! 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 A pesar de ser un elenco pequeño y de reflejar en los rostros angustia y preocupación en cada ocasión que se equivocaron, mantuvieron la atención de los niños en todo momento, quienes se acercaron al prosenio para estar cerca de ellos. Algunos imitaron los pasos de baile. Algunos infantes mencionaron que si lo que apreciaban se trató de un circo, mientras otros de forma orientadora comentaron a sus mamás que lo que verían era una función de ballet. Los pequeños resultaron grandes admiradores de estos jóvenes artistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!